un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar bien a todos ustedes hoy vamos a hacer nuestro capítulo número 77 de vba y macros cierto buscar datos con listas desplegable con voz tipo lista en el formulario vba en excel si en este caso vamos a buscar datos pero esta vez va a ser diferente la forma de buscar va a ser por tipo lista desplegable como el método del combo voz que es el que despliega toda la lista que es lo que vamos a hacer nosotros muy bien aquí tenemos pues una pequeña base de datos como es de costumbre como ustedes la pueden ver tiene su id nombre el producto el código del producto el problema el uso el valor y el mes en la pequeña base de datos tienen o más 20 registros es cortica para hacer el ejemplo y yo aquí les voy a hacer la explicación a ustedes muy bien aquí tenemos el primer formulario que nos muestra el cuadro que tenemos atrás cierto que lo que vamos a hacer nosotros y entonces les voy a mostrar yo cómo vamos a buscar con tipo lista vamos a entrar al programador muy bien aquí se llama también editor de visual vice le podemos dar también al f 11 le damos un clic muy bien y aquí tenemos el buscador que me toma la molestia de hacerlo cuando yo le doy f 5 que es actualizar el formulario me desplega los datos y cuando yo busco algún resultado me lo busca regular me busca sólo ese ese método si yo coloco cualquier criterio celular es lo que hace es buscarme el criterio que se encuentre dentro la lista si yo pongo 5 meses muy bien y si yo pongo meses si yo pongo 5 miren que aparece las palabras en este caso muy bien pero bueno vamos a hacerlo con tipo lista que aparezca una lista desplegable un combo voz para poderlo hacer muy bien entramos aquí al formulario muy bien aquí está nuestra casilla de herramientas y aquí vamos a buscar uno que sea el combo voz cuadro combinado y cuadro de lista muy bien aquí dice cuadro le damos un clic y aquí aparece el que aparece cuadro combinado muy bien es cuadro combinado o con bobos muy bien voy a ahorrarlo y aquí está nuevamente explicó le damos un clic lo seleccionamos y lo ponemos muy bien ahí está nuestro pequeño cuadro que nos va a servir este es el combo voz pero bueno como así que vamos a hacer funcionar el combo voz como tipo lista si es lo que vamos a hacer nosotros entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar al programador dentro del código muy bien y vamos a empezar a ejecutar lo siguiente esto este código ya lo implementado ahora en varios vídeos y pueden ir a verlo en mi lista de reproducción con bobos cómo implementarlo muy bien que vamos a hacer nosotros vamos a poner lo siguiente mi punto en este caso con bobos muy bien punto con bobos punto a it va a ser el medio que nos va a permitir es igual aquí entre comillas a que vamos a buscar en este caso cierto vamos a buscar primero el estado muy bien es igual aquí ponemos en este caso sería la palabra bueno muy bien bueno comillas cerramos y lo hacemos tres veces mi punto combo voz punto a it entre comillas entre comillas aquí sería regular muy bien regular cerramos nuevamente y lo mismo mi punto combo voz apareció combo voz punto a it en muy bien aquí sería a malo que serían los tres estados muy bien vamos a ver si funciona cuando le doy f5 como se muestra mire le doy un clic en el combo voz y me muestra los tres estados que hemos colocado que están aquí regular bueno y malo tenemos bueno miren regular y malo muy bien eso fue lo que hicimos nosotros en este caso para que nos apareciera pero bueno pronto queremos hacer que cuando se busque regular cierto él lo busque o pongamos bueno él haga la búsqueda sin ningún problema lo pongamos malo es lo que vamos a hacer muy bien cerramos aquí que vamos a hacer nosotros dentro de este formulario me tomé el tiempo de implementar el control de búsqueda chain con el control para buscar en cualquier tipo lista información de la búsqueda para optimizar un poquito de tiempo muy bien que vamos a hacer nosotros aquí vamos aquí al formulario muy bien vamos a ir al combo voz muy bien cómo usar el combo voz vamos a darle doble clic y miren que aquí me abre el evento change no el evento clic porque no es un clic sino que es el evento change que nos puede funcionar en este caso muy bien que vamos a hacer nosotros aquí miren lo que vamos a hacer aquí primero vamos a copiar el siguiente código para que nos pueda aparecer vamos a copiar aquí lo siguiente select muy bien gates mi cierto punto en este caso combo voz muy bien mi punto combo voz punto value muy bien ahí lo hacemos va a ser igual a gates it muy bien que es igual entre comillas a bueno y bien nuevamente lo mismo podemos copiarlo tres veces sería o si quieren escribirlo que it es igual aquí a regular ya les digo para que cerramos gates nuevamente it muy bien es igual comillas a malo muy bien cerramos aquí el evento cerramos el edit select gates que colocamos muy bien vamos a ver select muy bien ok muy bien ahí ya lo cerramos pero que pasa si yo actualizo aún no me va a hacer la búsqueda me equivoqué aquí es it muy bien si yo actualizo él me hace cualquiera de las búsquedas pero no me está buscando nada solamente me lo va a mostrar entonces que vamos a hacer nosotros miren vamos a entrar al combo voz nuevamente y miren lo que vamos a hacer vamos a copiar el código de este control que está aquí tal cual lo van a copiar todo lo pueden copiar muy bien control c muy bien y lo vamos a pegar aquí debajo control v muy bien y para que nuestro combo voz no se vea bajo la observación vamos a copiarla sería aquí control x para que se desaparezca y la ponemos aquí en puede ser bueno les digo aquí si puede ser aquí debajo damos espacio y lo pegamos muy bien ya con este método que fue lo que hicimos aquí en vez de colocar la búsqueda directamente en la en la en el método buscar voy a actualizar en el método buscar que sería aquí que sería pantalla cierto miren que busca cualquier tipo tv miren que busca cualquier elemento o si coloco cualquier dígito él me lo va a buscar sin ningún problema 00 me lo busca vamos a hacerlo con el tipo lista bueno yo la lista la puse con este campo único que seleccioné cierto en este caso bueno voy a escoger uno de los que están ahí voy a coger bueno regular bueno como vemos no me quiere hacer la filtración vamos a ver por qué no me la quiere hacer en este caso no me hace la filtración porque aquí me faltó decirle que hay que cambiar aquí cuando dice buscar hay que poner aquí combo voz 1 muy bien y se lo voy a actualizar miren que ahora sí comenzó a hacerme la búsqueda muy bien ¿por qué me está haciendo la búsqueda? porque aquí muy bien aquí en el evento chain de buscar cuando yo le pongo aquí if buscar es igual a buscar tengo que cambiarlo en vez de buscar tiene que decir combo voz ¿por qué combo voz? porque es el medio en el cual yo estoy haciendo la búsqueda inteligente entonces si yo actualizo entonces sería miren si yo aquí coloco por lo menos coloco nevera él me filtra nevera ¿cierto? y si yo aquí le coloco bueno me va a buscar bueno y si yo le coloco regular me busca regular y si yo le pongo malo me busca malo y si yo borro un ejemplo miren que no aparece nada si yo le pongo mil ¿por qué lo busca? porque tenemos el evento chain de buscar en cualquier tipo de elemento tanto lista pero la idea es que se haga con una sola búsqueda si colocó algún nombre Camilo miren que me lo busca si yo coloco Juan miren que no importa la forma como yo le coloqué el método de buscar él lo va a hacer miren aquí está con este combo boss fue que lo hicimos ¿por qué quise implementar este? porque siempre es el método más fácil de poder hacer un control de búsqueda muy bien entonces ¿qué es lo que hicimos? entramos al formulario colocamos el combo boss luego el código colocamos mi combo boss punto a item que lo que hicimos fue ejecutarlo luego abrimos el combo boss colocamos la línea select key para colocarlo los elementos y colocar el código de buscar muy bien pero bueno si yo también quiero buscar por lo menos otro elemento que quiero buscar por lo menos aquí quiero buscar celular pantalla pues fácil solamente entramos aquí y copiamos ok it es igual aquí entre comillas celular muy bien celular entonces yo tengo que venir acá aquí celular celular si está bien copiado venir acá abajo y hacer lo mismo dar el indicador de que el combo boss me muestra la lista cierto del elemento que yo quiero celular y si yo la actualizo ahora y coloco miren que ya me muestra la lista automáticamente y lo pongo celular me muestra celular si yo le pongo bueno me muestra bueno y si lo pongo regular me busca regular esto es un método muy bueno que quise explicarlo porque me pareció muy interesante ya que me hizo una sugerencia bueno que queremos buscar algo más que queremos colocarle en este caso una lista buscar no sé pronto memoria portátil celular sencillamente hacemos lo mismo vamos al inicial y le ponemos aquí mi combo boss como ustedes ya saben mi combo boss punto a item le ponemos aquí comilla vamos a ponerle en este caso memoria puede ser memoria memoria muy bien cerramos las comillas vamos acá al combo boss y lo hacemos ok it es igual aquí a memoria y listo eso sería todo ir alimentando la información que nos permita si ustedes quieren hacer comienzan a colocarlo y miren que ya lo hace muy bien hay otros métodos de buscar que después lo voy a explicar con el tipo lista para que nos aparezca mejor y miren como lo hace muy bien entonces ya si queremos que aparezca acá en el formulario directamente en el formulario como tenemos acá entonces hacemos lo siguiente vamos al formulario muy bien vamos a copiar o colocar un common button o un botón seleccionamos muy bien aquí le cambiamos el nombre le ponemos buscar acá aparece el formulario también su nombre que sería aquí buscar muy bien y entramos al código y ponemos aquí uno más buscar datos punto show para que para que me llame el formulario entonces ya podemos hacerlo directamente desde nuestra hoja de búsqueda mostrar menos entonces cuando le doy un clic me busca aquí me muestra el formulario y de hoy aquí me lo estaba mostrando y si yo comienzo a colocar cualquier dígito es lo que hace es filtrarme la información de una manera fácil rápida y sencilla y si quiere ponerle un mensaje para que aparezca sencillo lo que hacemos es ir acá al combo boss vamos a ver si funciona combo boss muy bien y aquí ponemos aquí un ms msgboss que es igual aquí datos muy bien encontrados con éxito muy bien coma le ponemos que es una información como poner un msboss es un informativo muy bien coma aquí sepamos excel para que aparezca y listo datos encontrados con éxito vamos a ahorrar aquí para ver si de pronto es eso encontrado me dice que me produce un error me faltó cerrar algunas comillas cerramos las comillas aquí le ponemos comillas aquí bien aquí también comillas y listo ahí son pequeñas cosas que a uno se le pasan si lo voy a actualizar y aquí yo busco un dato dato encontrado con éxito si busco otro dato encontrado con encontrados con éxito y miren que ya comienza a hacernos varias búsquedas de una manera fácil rápida y sencilla voy a colocarlo acá abajo para poder que se vea mejor y así quedaría nuestro control de búsqueda miren con tipo lista desplegable o con bobos muy bien y me busca cualquier dato de una manera fácil rápida y sencilla muy bien vamos a dejar que aparezca la listica ahí y hasta aquí nos llegaría nuestro video colegas de CEL espero que este video sirvió mucho no olvides dejarme un comentario alguno que tengan suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo nos vemos en este video y hasta pronto